Vamos a ver cómo resaltar un poco todas las facciones también con el color. En este caso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es un poco la facción, si es una tez clara o muy oscura. En el caso que nos trata, ella tiene una facción clarita, con lo cual los tonos rubios que lleva van bien. Lo único que tenemos son algunos errores que deberíamos de corregir en este caso. En este caso, su tipo de facción nos interesa siempre generar volumen en la zona alta de la cabeza, por lo tanto, el oscuro sería un color que nos va a dar sensación siempre de más plano. Debemos de dar colores más luminosos o resaltar toda esta zona con un efecto de mecha para dar una sensación más fuerte de volumen. Sin embargo, y por el contrario, en todo lo que es la zona del contorno, deberíamos de acoplar una zona un poquito más oscura, no hace falta que sea un color especialmente, puede ser dentro de la gama del rubio, pero un poquito más oscuro para suavizar siempre esta zona. En cuenta que siempre en el color es un poco lo mismo que, por ejemplo, con las sombras de ojos. Un color claro va a sacar volumen y un color oscuro va a asentar un poco más la línea. Por lo tanto, aquí deberíamos de trabajar dentro de las tonalidades rubias, contrastarlas con el tono marrón como ella tiene ahora, pero no aplicar el marrón en la zona alta, sino ahí aplicar más luz y las zonas más oscuras hacerlas en el contorno de la cara, solamente en las zonas de degradación. Y ese sería el color que para su tipo de fracción y para su tipo de piel le quedaría mucho más adecuado.